... Estamos en el marco de esta jornada, cuarta jornada a todos los órganos del sur en Bahía Blanca, una jornada que ha itinerado por otros lugares de la región con el ingeniero agrónomo Héctor Pelta de la Agencia de Extensión Rural de Torquín de Intagord de Nave. Héctor, ¿por qué no nos contás un poco cómo está viniendo la jornada? Y bueno, ¿por qué esto del sorbo en esta zona? Bueno, mira, la jornada básicamente viene bien, buena asistencia de gente, hasta ahora se desarrolló un tema, se está desarrollando el segundo. Creo que es interesante volcarle a toda la comunidad productiva y a profesionales del medio las experiencias que se vienen realizando desde las estaciones experimentales de Intagord de Nave. y desde las chacras del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Esto surge en primera instancia como un grupo de trabajo interdisciplinario, interinstitucional, empieza a salir desde Bordenave, sumado a Azcazub y Barro, también la cuenca, las chacras del Ministerio que estuvieron desde el primer momento haciendo esto, tanto como la de Pazman y la de Carué, a veces ha participado en otras reuniones la chacra de Chascomús. Y bueno, realmente esto creo que es un ejemplo de lo que se debe hacer desde el Estado de coordinar esfuerzos y no superponerlos. Y presentar las cosas como dándole a cada una de las instituciones que hacen los trabajos la relevancia que cada uno de esos trabajos tiene para un cultivo como es el sorgo en toda nuestra región. Un cultivo, como decíamos, que es muy importante para nuestra zona, ¿no? Por distintos motivos, pero es muy importante. Sí, es un cultivo que realmente, bueno, haciéndolo bien, tiene muchísimas posibilidades de implantarse y de producir bien, tanto ya sea para cosecha y usar el grano para alimentación de la hacienda y parte para venta, dado el precio que hoy tiene, como también como un recurso alimenticio en lo que son los sorgos forrajeros o auxileros, que también podemos estar utilizándolo como reserva de forraje en forma de silo o de heno. Es decir, esto empieza a cerrar un sistema ganadero mucho más estable teniendo las reservas correspondientes y como reserva puedo hablar también o podemos hablar de los sorgos utilizados como diferidos, tanto graníferos como forrajeros, con distintos tipos de aplicaciones, distintos resultados, pero que en definitiva funcionan bien como una estrategia de prevención de las próximas sequías. Es decir, en nuestra zona la sequía es un mal que vino para quedarse. Estamos en una zona semiárida donde la característica principal es la irregularidad climática. Entonces lo que debemos hacer cuando estamos en condiciones de producir pastos y guardarlos para la época de escasez, debemos hacerlo porque eso es lo que nos da elasticidad y sustentabilidad al sistema ganadero.